Entonces, eso es la tecla de Block My, lo que hace simplemente es sacar letras mayores. Otra de las teclas que tenemos es la tecla Entrar, o Enter, o Intro. La tecla de Tab les había dicho que no las vamos a utilizar, porque en realidad en esta parte del sistema no las vamos a utilizar para nada. Entonces pasamos de una vez a la tecla Entrar. Dice, presione Entrar para desplazar el cursor hasta el comienzo de la siguiente línea. En un cuadro de diálogo presione Entrar para seleccionar el botón del saltado. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Si lo vemos en este programa, lo que hace Entrar es la que está sobre la tecla Mayus. Es una tecla que tiene una flechita y una colita. ¿Ya lo ubicamos? Si nosotros estamos al final de esas letras, la presionamos, y miren, baja, voy a bajar a escribir otra línea. Enter, o Enter, Entrar, y ya está. Esa cosita que está parpadeando ahí, por favor no me la confunden con el cursor. Esa flechita o esa cosita que está ahí parpadeando tiene un nombre, no se llama cursor, ¿verdad? Ese es el nombre que tiene, punto de inserción.